La Cámara de la Cámara En algo tradicional, en algo de cultura En eso nos podemos Nosotros cada uno Revalorar e ir Aportando conocimientos entre cada uno Y nosotros, eso es lo importante Para que construyamos un departamento Y un ejemplo sobre todo En la macroregión sur andina Mi Abancay Un hijo tuyo te canta así Con el corazón En mi canción Te llevo en mí Quisiera cantar Pero de alegría Te voy a llevar A la tierra mía Hoy cantaré Con el alma A mi tierra Tierra santa Hoy cantaré Con el alma Soy Gilda Carrera Vargas Antropóloga de profesión Responsable De la Dirección Desconcentrada De Cultura De Apuríma La primera ocupación Que tiene el Valle de Abancay Es la ocupación quechua Data más o menos De 1200 años Antes de Cristo En esa época Los quechuas Producían Mayormente Productos de calidad Agrícolas Referentes a Coca Chirimoya Lujma Pacay Maíz en sus variedades Papa En sus variedades Al transcurrir de los años En el inicio de la república Surge ya la presencia De los italianos E incluso mucho antes De la república Por la presencia De los curas italianos En algunos En algunas haciendas Responsables De administrar estas Los que generan La producción Del tallarín Tradicional Que tenemos Como gastronomía En Abancay Sin embargo Al transcurrir el tiempo Por la migración Tanto de alemanes Como de Ingleses Ingleses Surgen también Los guisos diferentes Que acompañan Este plato tan exquisito Que hoy es Nuestro plato bandera Mi nombre es Nelly Sotelo de la Peña Soy la representante Del recreo campestre De la cabañita Veinte años Vengo trabajando En la gastronomía Como he empezado De conchocitas Ya hemos puesto El nombre de la cabañita Después de muchos años Ya trabajando Ya hemos hecho Conocer ya nuestros platos En Abancay Que son riquísimos Los tallarines Hechos en casa Con estofado de gallina De casa también Ahora también Los chicharrones Soy Julia Vargas Solís Propietaria del restaurante Huachi Nosotros seguimos Trabajando en familia Desde hace más De veinticinco años Siguiendo los pasos De mi señor padre Washington Vargas Romero El tallarín Es un plato típico De Abancay Con su rocoto Relleno Su japchi También Se sirve Con pepián de cuye Igual con su rocoto Nosotros atendemos También Los chicharrones Invito también A todas las personas A venir A disfrutar Al recreo campestre De León Pampa Yo me llamo Ricardo Rojas Marín Marzalina Contreras Salas Y todos mis hijos Trabajamos aquí En esta panadería Yo por ejemplo Con mi esposa No es poder educarnos Y nos dedicamos A hacer panadería Y gracias a Dios Con esta Panadería Casi todos mis hijos Ya son profesionales No podía poner Cuando yo saqué El primer año Almanaque No podía poner nombre Y Mis clientes me dijeron Maestrito Pon el nombre Maestrito Y te queremos Como el maestrito Con los panes Que son Tradicionales El taparaco El pancomón El misti Visítenos a Bancaí A Purímac Perú Y conozcan Que es el maestrito Serán Bien atendidos La unidad Yo vine a Abancay desde más antes, cuando estaba tres, cuatro, cinco casas en Abancay. Y yo me conocí con mi señora a mis 28 años y, bueno, como ella hacía chicha, yo entraba a su casa a tomar chicha. Desde mi mamá yo he hecho chicha y he aprendido chicha a hacer. Desde 18 yo también he hecho chicha hasta 55 años. Así que, por favor, podrían venir a tomar chicha a la casa del Saune para distraernos también agarrando nuestro vaso de chicha. ¡Gracias! 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 Soy Armando Guillermo Díaz Calderón, Chama viene de Chamaco, los mexicanos a los niños dicen Chamaco. Cuando yo era niño, mi padre me llamaba Chamaco, cuando crecí me llamaba Chama y cuando engordé, Chamas. La piscina Chamas nace hace 60 años y contaba a mi padre que en Abancaya había demasiado paludismo y donde hay estos barros, bofedales, que hay agua, pues debe haber un manantial. Encontré al ojo del manantial, canalizó y se secó en todos los bofedales y los barros que había y a raíz de eso fue que mi padre hace la primera piscina acá. Es una piscina perfectamente para uso particular de él. Cuando yo asumía acá a la dirección de la piscina, se hace de uso comercial. Estas aguas también son medicinales, curan, por ejemplo, la resaca, la jaqueca, el ocio, el mal humor. Criamos animalitos ornamentales, tenemos papagayos, pavorreales, auroras, caballos de paso. Mi nombre es Santos Pineda Batallanos, soy propietario de la finca agroecológica Bello Paraíso, que está situado en la comunidad campesina de Llanucancha, distrito y provincia de Abancay. Hay uno de cien, trescientos, de quinientos, de mil metros cúbicos. Y ahora nos falta hacer otro represamiento de un millón de metros cúbicos, que necesita mucha tecnología. Entonces, también estamos pensando en el futuro. El calentamiento global que nos aqueja a todo en el mundo, nos permite trabajar orgánicamente y sosteniblemente, pensando en la seguridad alimentaria y también la salud integrada de la población. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Solo nosotros, con la participación de los consumidores, productores, empresarios, cocineros, todos tenemos que luchar para que nosotros estemos todavía sanos y salvos de toda clase de enfermedades en nuestro planeta. En esta oportunidad, como vemos, tenemos en esta parcela más de cien especies que estamos domesticando, entre ellos frutillas, frutas nativos, para que el visitante pueda disfrutar de todos estos frutos o alimentos que tenemos en la zona. Bueno, estos son los productos que tenemos en la finca, ¿no? Entonces, queremos invitarles para que puedan disfrutar todos los que vienen, ¿no? Los frutos andinos, acá tenemos aguayamantos, fresas, frambuesas, ciruelos de varios tipos que hay en la finca, lo cual para poder aprovechar nuestra alimentación. Yo soy, mi nombre es señora Vicenta Omañahue de Penida. Todas las verduras, papas, todo, cocinamos acá de nuestro chakra a la olla, porque nosotros somos ecologistas, no trabajamos con ninguna química, nada, nada, nada. Absolutamente nosotros, limpio, nosotros trabajamos acá y por eso yo quiero que nos visiten todos. Se decían venir a comer, todo en mi casa. Gracias. Quiero invitar a todos nuestros hermanos del Perú a conocer esta experiencia. No solo tengo yo, sino muchos agricultores en este valle, en nuestra región de Apurímac. Lo que queremos es que conozcan la biodiversidad, flora y fauna, porque los pisos ecológicos que tenemos en Apurímac es que nos permiten manejar mucha biodiversidad de la flora y fauna del Perú. Hola, mi nombre es Ramiro Buenoquino, yo soy un músico de la ciudad de Abancay. Mi Abancay, un hijo tuyo te canta así, con el corazón. Los grandes artistas que tiene nuestra ciudad, una de las guías, yo me acuerdo muchísimo, eran los rondines de Abancay, teníamos un Laurita Gutiérrez, teníamos a un amigo Claudio Garfias. Todo esto ha hecho de que nosotros los abanquinos seamos unas personas muy especiales, alegres, con un carácter muy especial. Parece que influye muchísimo el ambiente tan bonito en el que nos desarrollamos. Tenemos un clima hermoso, tenemos una ciudad acogedora, tenemos muchísimas cosas que la gente puede venir y disfrutar. Y todo esto con un valor agregado. Siempre los abanquinos hemos sacado cara, por decir así, por la belleza y la sensibilidad, la sensualidad de la mujer abanquina. Esto ha sido un motivo principal para la inspiración, no solamente mía, sino de muchísimos autores de nuestra tierra, que no solamente le cantan a la belleza de nuestra tierra, sino también le cantamos al encanto de la mujer abanquina. Esto ha sido una de las cosas que lo he podido plasmar en la música que he tenido la oportunidad de ir haciéndola aquí en nuestra tierra, la cual muchas veces he tenido la suerte de interpretar en diferentes eventos, actividades que se realizan aquí en la ciudad de Abancay. Yo quiero aprovechar esta linda tribuna para invitar a todos los amigos que están viendo en este momento. Visiten la tierra de Abancay y se van a llevar una sorpresa maravillosa. Con el corazón, en mi canción, te llevo en mí. Quisiera cantar, pero de alegría, te voy a llevar a la tierra mía. Hoy cantaré, con el alma, a mi tierra, tierra santa. Hoy cantaré, con el alma, lindo Abancay, serenata. Yo soy Paul Raime, más conocido como el Pulpo Paul, acá en la ciudad de Abancay. Les invito acá a disfrutar a esta bella ciudad, de los platos potajes a base de pescados y mariscos, que se lleguen a comer como en otras ciudades. Tenemos un clima preferencial para estos platos. Trabajamos con diferentes tipos de pescados, como es la trucha, el pejerrey. E invitarles y darles a conocer otra vez que estamos unidos todos los de la asociación. Estamos a punto de trabajar y hacer un tipo de cambio en la gastronomía abanquina. Bueno, invitarles a Purima, a Abancay, gracias a este documental, invitarles a todos ustedes que aquí en Abancay se come rico y que la gastronomía empieza desde hoy. Mi nombre es Julio César, soy dueño del restaurante Perú Criollo. Un local ubicado a dos cuadras de la Plaza de Armas, en la ciudad de Abancay. Nosotros lo dedicamos ya hace unos años a todo lo que es la comida criolla, mariscos, todo lo que es pescados y mariscos, ¿verdad? Como todos ya saben, la comida peruana es tan variada, gracias a que tenemos una biodiversidad de productos y insumos, ¿no? Bueno, si se sabe, el Perú tiene 85 de los climas de 110 que existen en todo el mundo y deberíamos sentirnos muy orgullosos de eso, ¿no? Contribuyendo con un gradito de arena con ese restaurante en esta localidad, dando paso a paso en la cocina como se está mostrando el Perú en el mundo. Y acá en Abancay estamos tratando, hemos formado una agrupación, una asociación, Actúa, donde estamos prohibiendo todo lo que nos ofrece Abancay en tanto de gastronomía, todo lo que es turismo y los agricultores, da a la zona todos los privilegios que tenemos para toda la gente que visita nuestra linda tierra. Bueno, nada más que invitarlos y cada vez que estén por nuestro lindo Abancay, visitar los nuevos negocios, la nueva gente emprendedora de esta ciudad y los ricos platos que podemos ofrecer en los diversos restaurantes de esta ciudad. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y 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 Mi nombre es Leonidas Villar, soy productor de cerveza artesanal. Lo importante acá en Abancay es que se está trabajando con productos de primera calidad y a esto se complementa el agua que tiene Abancay, que ayuda a mejorar el producto, ayuda a mejorar la calidad de la cerveza. Nuestra misión acá en Abancay es fomentar la cultura cervecera que se está diversificando en todo el país. Eso es muy importante para nosotros. Abancay tiene una marca de cerveza artesanal, es el Shamrock. Les invito a que vengan a disfrutar de esta cerveza artesanal en el Iris Bar, en la avenida Elías 115, pasando el Parque Miquel Abastillas. No nos daño, no nos daño, no nos daño. No nos daño, no nos daño. Mi nombre es Rinda Huamán Hurtado, la quinta de la huerta. Aquí preparamos variedad de plato, trucha de la zona, más crocantito con todas sus verduras. Vengan a la Comunidad Guillaca a disfrutar de su naturaleza. Todo el año está verde y ya la Comunidad Guillaca, también canotaje, también tenemos. Ya está, la Comunidad Guillaca ya está conocida por el canotaje. Comunidad Guillaca a disfrutar de su naturaleza. Comunidad Guillaca a disfrutar de su naturaleza. Comunidad Guillaca a disfrutar de su naturaleza. Corazón con Máhuaro hámói yóxir Hámoi yóxir Corazón con Máhuaro hámói yóxir Hámoi yóxir Corazón con Máhuaro hámói yóxir Hámoí 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 yóxir Somos libres Somos libres En Metillas hemos logrado juntar la cocina tradicional, rescatar la cocina tradicional, la labor del agricultor. Lo que queremos es crear marcas en esta parte de la región sur del departamento de Apurima y en esta parte de la región sur andina del Perú. Queremos posicionar, crear, desarrollar marcas y salirlas fuera del Perú y también que se vayan fuera en otras partes del mundo. Es nuestro trabajo como cocineros que no solamente nuestra gastronomía se quede en esta parte nada más. Y en ese trabajo, con mucho conocimiento, con el reconocimiento de las técnicas, con el conocimiento de los agricultores, con un alto conocimiento en todo este aspecto de la gastronomía, queremos posicionar la cocina peruana, la cocina regional a otros niveles más altos. Buenas tardes, estamos en el hogar de ancianos, el único hogar de ancianos en Apurima, Javancay. A todos ustedes queremos invitar a compartir con los ancianitos, a pasar los mejores momentos en comunidad, a compartir y pasar los últimos días como ellos se lo merecen. Aquí tenemos a nuestros jóvenes de una asociación de restaurantes de Apurima, con quien estamos compartiendo para una obra social. Nuestra ciudad creo necesita un grupo de humanos donde podemos hacer un esfuerzo para lograr grandes cosas y no solo para los ancianos, también para los más necesitados, niños, adultos, personas discapacitadas. Creo nuestro apoyo será importante para mejorar la calidad de vida que queremos en Apurima, en especial en Abancay. Gracias a todas las personas que están colaborando en este evento, en especial a los jóvenes que día a día se identifican con los ancianos. Gracias, el Señor les bendiga. Nosotros ser un ejemplo de lo que la sierra puede hacer para que Abancay, Apurima y toda la región sur, porque estamos hablando de toda la sierra sur andina, también se empiece a posicionar dentro del mercado nacional, la aventura, porque somos una ciudad verde, somos unas ciudades, cada ciudad de esta región sur tiene sus particularidades, su frescura, la naturaleza, deportes extremos como yaca, parapente, canotaje, donjil, que son únicos en otros lugares, pero que no lo estamos sabiendo trabajar. El agricultor tiene que estar de la mano del cocinero, el cocinero tiene que estar de la mano de los deportes extremos, y el hotelero, y el empresario. Y nosotros tenemos un rol, como nuevos empresarios, como nuevas personalidades, tenemos que asumir ese rol que no lo ha asumido ese político, que no lo ha asumido ese empresario. Nosotros tenemos el deber y tenemos una responsabilidad con la sociedad, y nuestra responsabilidad es mover ahora la sociedad. El futuro empieza ahora. Y la Asociación Actúa tiene muchas cosas, y para cuando nos conozcan a Bancaya Purimban, van a encontrarse unas cosas maravillosas, así que un aplauso para todos nosotros como Asociación Actúa. ¡Gracias! 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 Gracias, hermanos.